Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. En Minutos Espere en Momentos con Dios Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén Asambleas de Dios En Minutos Espere en Momentos con Dios Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén Asambleas de Dios Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén en UAT, calle Sexta, número 901 que es emitido todos los domingos desde las 9 am a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 am Síganos también en nuestras redes sociales Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141 Bienvenidos, Momentos con Dios Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo Muy buenos días Estamos muy felices de que usted esté con nosotros en este tiempo, en la presencia del Señor y estamos saludando a todas las personas que hoy se conectan con nosotros a través de las redes sociales y también los que nos están viendo por televisión hoy a las 9 de la mañana Recuerden que entre semana también salimos a las 9 de la mañana todos los días de lunes a viernes y también no se olvide de seguirnos también de escuchar nuestro programa radial que tenemos en Crecer FM Estéreo en la 107.4 todos los días a las 6 de la tarde de lunes a viernes nuestro programa se llama Operación Familia entonces para que usted esté conectado tanto en televisión como en radio deseamos pues que la palabra que el Señor está poniendo en nuestro corazón sea de mucha bendición para su vida Esta semana vamos a iniciar un seminario que tiene que ver con la visión que vamos a desarrollar el 2023 entonces invitados a este congreso 2023 en la comunidad cristiana Jerusalén vamos del 13 de diciembre al 18 de diciembre con conferencistas que vienen para compartirnos la visión que Dios nos ha regalado para el 2023 cordialmente invitados toda la ciudadanía que quiera estar con nosotros nuestro templo estará abierto allí todos los días desde las 6 de la tarde del lunes a viernes que es 13 al 18 perdón al domingo 13 al 18 de diciembre vamos a estar ahí en nuestra comunidad tomando nuestra visión 2023 a través de este congreso donde invitamos a todas las personas que quieran estar con nosotros y acompañarnos hoy vamos a hablar acerca de luz en la oscuridad ya se inició la arrancaron ya las fiestas navideñas la primera señal de la navidad es la presencia de muchas luces ustedes se han dado cuenta como se ha iluminado el pueblo vienen las velas los bombillos de colores cuando uno mira estas luces son mucho más que una decoración porque estas luces cumplen un rol simbólico y muy importante la luz es muy importante porque es necesaria para hallar el camino correcto en medio de un mundo un mundo que se encuentra en tinieblas porque digo que se encuentra en tinieblas porque desgraciadamente abunda el pecado un mundo en tinieblas es un mundo donde abunda el pecado usted no más tiene que ver las noticias para darse cuenta de cómo está el mundo viviendo en una oscuridad profunda y abundando el pecado encontramos que hay secuestros encontramos que hay extorsiones encontramos que hay gente que muere por alcoholismo bueno, gente que está sumida en las drogas las noticias no hablan sino de muertes de atracos bueno, usted mira y el mundo está perdido en la oscuridad y esto es el pecado que evidenciamos en medio de este mundo perdido es la evidencia que muestra que la humanidad está en tinieblas y el problema es que no se sabe cómo lidiar con esta situación crítica con esta desgracia del pecado y entonces se buscan soluciones en el mundo que vivimos en la oscuridad la gente busca soluciones para tratar de salir de ese caos que tiene sumida a la humanidad en la oscuridad y en la desgracia entonces aparecen soluciones políticas entonces se fijan nuevas leyes con el fin de tratar de corregir la maldad que existe en la humanidad y se implementa también el pie de fuerza bueno, hablándolo militarmente se trata de incrementar muchas más autoridades en los diferentes sectores de la patria y nada de esto soluciona la maldad de los hombres porque el mundo está viviendo en una oscuridad tenebrosa y entonces no sirve tampoco mucho las soluciones políticas la maldad sigue también la economía se trata de ayudar a muchas personas que están necesitadas y bueno y se les da algunos apoyos pero aún así la maldad continúa en la humanidad bueno todo esto influye ¿no? en 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 un mundo de oscuridad uno se da cuenta que la tragedia es es una realidad y la tecnología también se ha usado para tratar de ayudar a salir de la oscuridad a las personas pero por más que que quiera llegar a los diferentes rincones del país esta tampoco es una solución para la maldad de los hombres antes más bien se ha incrementado mucho más a través de la tecnología la maldad porque pues ahora hasta los dispositivos llegan todos estos mensajes demoníacos que el diablo levanta a través de la tecnología para que la gente se corrompa en su moral y ya la pornografía está a la mano ¿no? y llega a cualquier rincón del país y está se está buscando pues solucionar todos estos problemas pero nada de eso trae soluciones a la oscuridad que cada día se intensifica más entonces ¿cuál es la esperanza en las tinieblas? ¿cuál es la esperanza para salir de las tinieblas? ¿cuál es la esperanza para salir de la oscuridad? pues la navidad trae esa ilusión trae esa esperanza Isaías capítulo 9 versículo 1 y 2 nos proporciona esa esperanza cuando se está refiriendo al nacimiento y al reinado del Mesías de nuestro Señor Jesucristo Isaías dice estas palabras en el versículo 1 dice mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Nectalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos que nos está diciendo Isaías que con la venida de nuestro Señor Jesucristo que es lo que se celebra en la Navidad el nacimiento de Jesús la venida de Jesucristo a la tierra dice que no habría más oscuridad quiere decir que él traía esa luz y cuando usted lee el Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que en él estaba la vida en Jesucristo y dice y la vida era la luz de los hombres entonces Jesús es el que trae esa luz gloriosa que viene a solucionar el problema de la oscuridad que había en la tierra por eso dice Isaías más no habrá más dice no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia vivimos en un mundo angustiado en un mundo desesperado por la maldad por la oscuridad por las tinieblas en las que andan los seres humanos ahora Isaías está profetizando 800 años atrás antes de que Jesucristo viniera a la tierra está diciendo no habrá más oscuridad en la tierra no habrá más oscuridad para los hombres los hombres van a tener la bendición de tener luz en su vida Jesús vino a ponerle fin a esta oscuridad él vino a resplandecer en medio de esta oscuridad y bueno así como se iluminan los puentes los parques las calles de la ciudad Jesús es esa luz que ha venido a iluminar nuestra ciudad este mundo entero y también nuestra vida en Juan capítulo 8 quiero que mire conmigo en el versículo 12 usted se encuentra con que el evangelista Juan describe las palabras que Jesús le dijo a quienes lo escuchaban en ese momento dice otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida que interesante saber que ahora tenemos el proveedor de la luz de nuestra vida porque hemos iluminado quizás un árbol de navidad hemos iluminado quizás la sala hemos iluminado bueno la entrada de la casa hemos iluminado las calles los parques pero pregúntate tú en esta mañana si en ti está la luz verdadera que es la luz de Cristo porque esa es la la luz de la navidad la luz de la navidad en la luz de Jesucristo que ha venido para iluminar nuestra vida quizás tú dices tengo iluminada la casa salgo a la calle y encuentro que están iluminadas también y voy a los parques y también están iluminadas pregúntate si tú tienes hoy la verdadera luz que es la que Jesús dice cuando le dice pues a quienes lo escuchan en aquel momento dice yo soy la luz del mundo y todo el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá luz la luz de la vida que interesante que tú puedas disfrutar hoy la luz de la vida la luz en tu vida que es el Señor Jesucristo entonces esa luz fue la que vino a iluminar el mundo que estaba en la oscuridad entonces si lo seguimos a Él tendremos esa luz todo el que sigue a Cristo va a disfrutar de esa luz en su interior de esa luz en su vida bueno Jesús es la luz porque echó fuera la muerte espiritual en nosotros dice la palabra que antes de que viniera Jesús nosotros nuestra vida espiritualmente estaba estaba muerta por eso Pablo dice estando muertos en delitos y pecados Él nos dio vida oiga Jesús arribó en la Navidad para traernos la vida espiritual es interesante como esta luz tiene unos efectos poderosos en nuestra vida una vez recibimos a Cristo en nuestro corazón y lo abrazamos como Señor y Salvador tendremos esa luz que nos va a iluminar nuestra vida y nos va a proveer de la vida espiritual que no teníamos antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por eso el mundo está en la oscuridad y ¿por qué? por eso porque porque no tienen esa luz verdadera que es Cristo y Jesús es la luz verdadera porque nos alumbró con su verdad antes vivíamos nosotros en un mundo completamente vivíamos en una vida no en la verdad sino en en la mentira y qué bueno conocer la verdad porque cuando viene Jesús la verdad nos hace libres a nosotros de la ignorancia que antes vivíamos antes pues seguíamos religiones y obedecíamos a ellas pensando que esa era la verdad pero no es cierto la verdad es Jesús y cuando seguimos a Cristo estamos siguiendo su palabra y ya nuestra vida no se consume en ritos y en tradiciones sino ahora en una nuestra vida está alineada conforme a la verdad del Señor Jesús que es su palabra y entonces de ella encontramos que ahora nuestra vida vive de verdad el poder del evangelio de una manera real y vivencial antes no antes lo sabíamos quizás habíamos escuchado pero no lo disfrutábamos no lo vivíamos ahora que Cristo ha venido a nuestro corazón disfrutamos de su verdad interesante ese regalo de navidad que el Señor ha traído a nuestras vidas primero la vida espiritual ahora nos lleva a vivir en su verdad ya no nos ya no ya no vivimos bajo conceptos religiosos sino bajo el poder de la palabra de Dios y ahora la oscuridad se ha ido para nosotros y ahora vivimos de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra y no lo que quizás otros se inventaron o dirigieron sus enseñanzas que quizás no correspondían a la verdad interesante esta bendición que usted tiene que abrazar hoy en la navidad también esa venida de Jesucristo esa luz gloriosa que resplandeció en la oscuridad de la que habla Isaías y que él mismo dice yo soy la luz del mundo vino a llevarse en la hora de su muerte nuestro pecado y traer el perdón a la humanidad por eso la navidad hay que celebrarla con todo el corazón permitiendo que Jesucristo entre en nuestra vida y podamos experimentar el perdón de nuestros pecados y bueno y disfrutar ahora de esa reconciliación de la humanidad con el Padre con nuestro Padre celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo que bendición lo que nos ha traído la venida de esa luz a nuestra vida al mundo entero que es el perdón de los pecados y ahora una reconciliación con Dios interesante esta bendición acerca de la luz de la verdadera luz de la Navidad que es el Señor Jesucristo pero también con esa venida de la luz al mundo que fue el nacimiento de Jesucristo en la tierra Él nos envió el Espíritu Santo su venida nos trajo la persona preciosa de la Trinidad la tercera persona que es el Espíritu Santo la cual nos permite cada día a nosotros renovarnos cada día nos renueva esta gloriosa persona del Espíritu Santo viendo todas estas bendiciones que hemos recibido por medio de esa luz que vino al mundo que vino a la tierra porque eso dice la palabra de Dios en Isaías que luz resplandeció en medio de un mundo que estaba oscuro que estaba perdida pues lo que más anhelamos en esta mañana es que tú disfrutes de una Navidad con la luz de Jesucristo con la luz de Jesucristo en tu corazón porque eso es lo más importante que tú puedas abrazar la verdadera luz ya tienes hoy decorada tu casa con las luces de colores y todo lo que representan representan ellas en la Navidad pero ahora necesitamos que hoy decores tu corazón que hoy le pongas la luz a tu alma a tu vida porque si estamos todavía en pecado estamos en la oscuridad porque recuerden que Jesús a través de su luz vino precisamente a sacar a sacar las personas de las tinieblas a la luz es interesante como podemos abrazar la Navidad ahora desde ese regalo que vino del cielo porque la luz vino no dice que la luz estaba en el mundo nunca estuvo en el mundo la luz vino al mundo la luz vino a nosotros y eso es lo que celebramos en esta Navidad esa luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que nos lleva hoy a disfrutar una Navidad escuche con algo muy importante que es volver a vivir espiritualmente una Navidad que nos permite ahora vivir en la verdad de Dios en la verdad de Jesucristo una Navidad que nos permite ahora vivir perdonados por el Padre sin ninguna culpa de pecado una Navidad que nos permite cada día renovar nuestra vida espiritual por medio de su Espíritu Santo este es un precioso regalo que necesitamos aceptar hoy como te decía hace un momento necesitas iluminar hoy tu vida porque Cristo vino a sacarte de la oscuridad de las tinieblas que si vas a vivir esta Navidad no sea una Navidad sumida en el alcohol como muchos hacen celebran el nacimiento de Jesucristo sumidos en el alcohol otros en unas fiestas tremendas donde se celebra el nacimiento de Jesús pero todo es fiesta parranda holgorio drogas adulterios ahí en las mismas fiestas y una cantidad de cosas que que no les permiten vivir la verdadera Navidad que es es la que trae la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo que esta Navidad se ilumine su corazón querido persona que me está viendo en esta mañana querido hermano esta Navidad es para disfrutarla con la luz de Jesucristo cuando viene la luz de Jesucristo el pecado es derrotado en nuestras vidas si celebramos la Navidad si iluminamos nuestras casas y bueno decoramos todo pero lo más importante es que quienes habitan en esa casa en esa familia tienen la luz del Evangelio en sus corazones tienen a Jesucristo en sus vidas y ahora no van a celebrar la Navidad bajo las sombras del pecado y de la maldad sino más bien darán gloria a Dios porque el Salvador ha venido a iluminar su casa el Salvador ha venido a iluminar sus vidas ahora sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir y usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas que se hacen en el mundo oscuro en las tinieblas son muy contrarias a lo que Dios realmente desea que hagamos nosotros cuando celebramos su nacimiento el arribo de la luz al mundo nos da hoy una esperanza muy grande a aquellas personas que se encuentran en tinieblas entonces hoy en este día quiero invitarle para que disfrutes de una Navidad con la luz de Jesucristo así de que yo deseo en esta mañana llevarte a la presencia de Dios para que esto suceda como recibo esa luz por medio de Jesucristo y para recibir a Jesucristo que necesito hacer confesarle mi pecado y mi maldad y pedirle perdón y entregarle mi corazón y decirle que venga hoy y nos saque de la oscuridad para que podamos disfrutar una Navidad con la luz de Jesucristo con la luz del Salvador de tal manera que tú puedas entender que has salido de las tinieblas a la luz que ahora puedes ver conforme a la voluntad de Dios y puedes disfrutar de una Navidad en paz y en bendición que es lo que el Señor está anhelando que cada año que termina celebremos una Navidad en paz y en bendición porque ahora gozamos de la comunión de nuestro Padre Celestial gracias a la luz que es nuestro Señor Jesucristo que vino a esta tierra para iluminar nuestra vida y sacarnos de la oscuridad del pecado y de la maldad y llevarnos a disfrutar esa nueva vida que ahora vivimos en el Señor Jesucristo quiero orar por ti en esta mañana y quiero pedirle a Dios que te regale una Navidad muy bendecida con la luz del Evangelio Señor Jesús en esta mañana estoy orando por cada persona que escuchó esta palabra que ha entendido que tú eres ese esa persona que vino a traernos luz que tú eres esa luz que puede iluminar nuestra vida que puede iluminar este mundo y que realmente eres la verdadera luz que tú eres el único que puedes hacer que nuestra vida pueda disfrutar de esa verdad pueda disfrutar de esa vida espiritual pueda disfrutar de todos esos regalos que nos trajiste con tu luz a nuestro corazón permite Jesús que en cada hogar de nuestra patria que en cada hogar se encienda tu luz en el corazón de cada uno de nosotros y podamos disfrutar de la verdad del Evangelio y podamos vivir una Navidad ajustada a tu palabra y a tu verdad una Navidad sin pecado es una Navidad con tu luz Señor Jesús una Navidad en paz es una Navidad con la luz de Jesucristo en nuestro corazón te damos gracias porque tú viniste a disipar las tinieblas de este mundo tú eres la verdadera luz y en esta mañana decidimos abrazarla en nuestro corazón y en esta mañana decidimos seguirte a ti como tú dijiste en tu palabra yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá luz de la vida Señor esa luz de la vida en la que queremos tener cada uno de nosotros en esta Navidad que Dios les bendiga este espacio corresponde a la comunidad cristiana Jerusalén en OAT calle 6 número 901 que es emitido todos los domingos desde las 9 am a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 am síganos también en nuestras redes sociales contáctenos al 311 233 9807 o al 320 803 5141 Momentos con Dios ¡Gracias!